Argentina 1972, dictadura de Lanuse. El peronismo está proscripto desde hace 17 años. Perón vive en Madrid, en el exilio, imposibilitado de volver al país. Inolvidablemente la guerra revolucionaria es una guerra larga, sumamente larga y muy cruenta, donde el sacrificio de los hombres es una cosa penosa y provocada. Y quizá ese sea un camino si no hay otro que el mismo. Corre el año 1972. En el penal de Rawson están encarcelados presos políticos y guerrilleros de las principales organizaciones armadas del país. El 15 de agosto, 25 de ellos se fugan del penal. Desde la provincia de Chubut, exactamente en el aeropuerto de la ciudad, de Trelew, donde ayer se desarrollaron uno de los acontecimientos que conmovió la opinión pública. Un avión de la empresa Austral, de similares características a este, y exactamente en posición similar, fue abordado por seis individuos que vestiendo ropas militares obligaron al piloto a emprender rumbo a Puerto Montt. La idea original es tomar un avión para llegar a Chile, gobernado por el presidente Salvador Allende. Pero algo sale mal. Solo seis de ellos consiguen subir al vuelo. Estaba el avión listo para agarrar cabecera de pistas. ¿Qué ocurrió luego? Bueno, ahí, este... Y la gente fue a la torre de control para avisar que se encontraba una bomba a bordo de la gente. La gente de Rawson, los... Los extremistas. Los extremistas. Estaban todos uniformados, efectivamente. Uniformados, exactamente. Armas largas. Armas largas y cortas. Yo quise avisar a la oficina. Uno de mis compañeros avisó a la oficina que en ese momento nos secuestraron. Los otros 19 quedan en tierra. Deciden dar una conferencia de prensa con el objetivo de proteger su integridad física. Nuestra intención era irnos, no hacer esto. Fueron todos, fue solo un grupo. Pero nosotros no podemos llegar a Chile. No llegaron a Chile. No llegaron a Chile. El resto del grupo que despegó, que pudo despegar en el avión, ¿ya tenía órdenes precisas de que ustedes, si no llegaban a tiempo, ellos despegaran? Así es. Entonces, las organizaciones que estamos aquí, representadas en algunos de sus miembros, son organizaciones peronistas. La otra no lo es. Hoy nos separan algunas diferencias políticas. Pero estamos seguros que al calor de la lucha, esas diferencias van a ser superadas. Estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos por la liberación de nuestro pueblo. En la madrugada del 22 de agosto, una semana después del intento de fuga, 16 de ellos son fusilados. Sobreviven solo tres que logran dar testimonio de lo sucedido. ¿Ustedes son los tres sobrevivientes del 22 de agosto? De la masacre del 22 de agosto. ¿Por qué ustedes tres conservan la vida? No era la totalidad de la base la que iba a llevar adelante la operación de masacre. En un momento, estando ya heridos, escuchamos que llega un grupo de personas preguntando qué era lo que había sucedido. A partir de entonces, no se escucharon más tiros de remato. Alberto Camps es asesinado cinco años después, el 16 de agosto de 1977. María Antonia Berger y Ricardo Aydar continúan desaparecidos. cuchada, Monito, Lisgana, Clarisa, Lucia, Capel. A fines de agosto, en la sede central del partido justicialista porteño, cientos de jóvenes militantes revolucionarios que velan a los fusilados de Trelew son reprimidos. Buenas noches, bienvenidos. La Argentina está haciendo historia con su propia historia. Lo que ocurre en estas semanas con el juicio de Trelew es hacer historia referido a aquella de hace 40 años que todavía sigue conmoviendo, que convoca el dolor, la perplejidad, el hambre de justicia. Y en eso se está, en estos momentos, con el juicio por la masacre de Trelew. Nosotros vamos a buscar la manera de recorrer estos 40 años que nos separan de aquel episodio, de la mano de alguien que ha sido protagonista de la historia de Trelew desde el arte, desde el cine, con una de las mejores películas que he visto en toda mi vida. Este programa me importa como periodista y también como cinéfilo. Está con nosotros Mariana Arruti, la directora de la película Trelew, para que con ella evoquemos su propia película. Aquel episodio tremendo, terrible, que está por cumplir 40 años en el próximo mes de agosto. Pero también pensemos con ella, que seguramente le va a dar continuidad a aquella película llamada Trelew, al juicio de Trelew, su próxima película. Y queremos con ella, con este pretexto, ir buscando los elementos importantísimos que están surgiendo en esta causa por la masacre de Trelew. Inmediatamente después de la pausa, nos metemos en uno de los episodios más dolorosos, más importantes de la historia contemporánea de la Argentina. Enseguida estamos con ustedes. Trabajar en una situación de exposición mediática, seas un actor, un conductor o un artista, a veces te ponen la situación de si tenés que decir la verdad o si tenés que mentir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Viste a escondida? ¿Eh? Feto, ¿qué haces acá? ¡Queremos preguntar! ¡Queremos preguntar! ¡Queremos preguntar! ¡Duro de domar! Este lunes a las 10 de la noche por Canal 9. Estudiando el efecto almohada, Sedal y Yoko creamos un spray de textura liviana que desenreda y facilita el peinado. Su fórmula fue diseñada para aplicarse sobre el pelo seco sin dejarlo pesado. Nuevo spray para peinar Sedal. El fin del efecto almohada. ¿Crees que sentirte hinchada es normal? Georgina, ¿tomas Activia? Sí, porque me ayuda. Ay, es que yo me paso horas acá sentada. Es normal que me sienta hinchada. Es normal, es normal, no. Lo normal es sentirse bien. No tenemos que conformarnos. Prova Activia. Activia ayuda a mejorar el bienestar digestivo, reduciendo la sensación de hinchazón. Activia. Te ayuda a liberarte. DAB tiene una nueva fórmula para axilas más lindas. Además del cuarto de crema humectante, ahora contiene extra vitamina E, dejando tus axilas visiblemente más suaves y lindas para que puedas disfrutar más. Protección efectiva. Axilas espléndidas. 2012. Llega el fin del mundo. Chao al 2020. ¿Qué harías antes que el mundo se acabe? Mandá chao al 2020. Falta poco. Preparate. Este es el mundo de hoy. Nos buscamos en Internet. Y ahí estamos. Expuestos. Vulnerables. Pasando vergüenza frente al mundo entero. Mientras los demás... Basta. Arnet tiene la solución para mejorar tu reputación online. Funciona así. Entrás en arnet.com.ar, aceptás esta aplicación de Facebook, y el sistema dispara posteos que levantan tu imagen en Internet. De pronto, epa, Luli Fernández pone en tu muro, Gordi, te olvidaste el calzoncillo en casa. O te postean una noticia de un diario que habla de lo honesto que sos. Aparece por ahí que en lo de Carlitos inventaron un panqueque con tu nombre, y hasta te invita una marca de slips a lucir tu tabla de lavar en una propaganda. Así tu reputación mejora y el mundo te ve como realmente querría ser. Conectate a Arnet 6 Megas más Arnet Móvil por solo 110 pesos por mes, y hace como Silvina Luna, que ya cambió su reputación online. Funciona. Revista Vanidades. En esta edición, looks de noche. Todo el estilo y el lujo de los años 20. Además, los mejores vestidos de la red carpet. Manicura glam. El boom de las uñas decoradas. Además, conoce los nuevos delis porteños. Lo último en arte. Viajes, decoración y personajes top. Vanidades. Tu guía de estilo. ¿Tu día no empezó como lo esperabas? Descubrí lo que tienen preparados los astros para vos. Mandá el nombre de tu signo al 2040 y recibí el horóscopo del día en tu celular. Acordate, tu signo al 2040. Ahora podés tener el pelo como recién salido de la peluquería todos los días. 3M presenta su renovada línea de shampoo y acondicionador. Su nueva fórmula cremosa lo repara y revitaliza al instante, dejándolo fuerte y brillante. 3M. Calidad de salón. Todos los días. ¡Andate! ¡Llegate todas tus porquerías! Mirá que la tele es mía. ¿Querés la tele? ¿Lo vas a dejar ahí? Mirá que sos optimista. ¿Optimista? No, tengo Sancor Seguro. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Ahora, con preservativos M, seguro sentís más. Prueba de fricción, superada. Prueba de llenado, superada. Prueba de inflado, superada. M. Placer intenso y máxima seguridad en cada encuentro. Yo con M, seguro sí. Nuevos preservativos M. Seguro. Sentís más. Isla Anarquía. El caos llegó al paraíso. Entérate cómo ir en la fanpage de Axe. Hay 63% más caspa en hombres que en mujeres. Por eso creamos Clear Man. Su fórmula con Clear Tech 2.0. Nutre tu cuero cabelludo y deja tu pero con cero caspa. Menos grasitud y menos caída. Clear Man. Tres beneficios en un solo shampoo. ¿Te está faltando energía? Que Pachorra no te ataque. Desele chao a Pachorra con energía total. Un riquísimo yogur con cereales crocantes. Yogurísimo energía total. Energía para no parar. ¡Ay, bien, bien! Este miércoles llega el gran final. ¡Mamá! ¡Mamá! Viví el último capítulo de María Mercedes. ¿Te gustaría vestirte de blanco? ¡Híjole! ¡Es mi sueño! Y desde este jueves, Thalía vuelve para enamorarte con Marimar. Voy a ser de ti una mujer a la que todos van a respetar. Thalía es María Mercedes. Y desde este jueves es Marimar. A la una de la tarde por Canal 9. Nosotros estábamos en este pabellón. Estaba todo muy, absolutamente muy organizado. Estas torretas, acá hay una guardia. Y acá abajo, una guardia, unos 80 hombres armados. Rawson estaba presa en la dirección de todas las organizaciones armadas. Estaban los presos políticos, estaba Augustin Tosco. Estaban en una cárcel de máxima seguridad. Se consideraba que era imposible escapar. Y bueno, la idea fue tomar la cárcel desde adentro. En copar el penal. En llegar al aeropuerto. El secuestro de un avión. Y partir todos los compañeros hacia Chile y posteriormente hacia Cuba. Estábamos convencidos de que iba a salir bien. Desde la provincia de Chubut. Exactamente en el aeropuerto de la ciudad de Trelew. Donde ayer se desarrollaron unos de los acontecimientos que conmovió la opinión pública. Era las siete menos cuarto de la tarde cuando me aparecieron. Aparece, no se muevan. Me apuntaban dos personas con Cristo Mejual. No se muevan. Muchachos, se ha tomado el penal. Y que iban a salir, a jugar. Vamos a ir al Erector. Mariana Ruti es la directora de esta película tan conmovedora, tan valiosa desde el punto de vista cinematográfico, pero tan dolorosa de hacer, seguramente, Mariana. Sí, hacer la película fue una experiencia que, de alguna manera, como ocurrió con el episodio a nivel histórico, para mí también fue un antes y un después hacer esa película. Es ese dolor el que te ha hecho parte ahora del juicio también, ¿verdad? Sí, de algún modo, bueno, la película llegó en un momento, allá por el 2000, empezamos a grabar y a filmar algunas cosas. Se estrenó en el 2004, pero, digamos, fue importante el aporte, creo yo, de testimonios que no habían aparecido durante 30 años. O sea, tu investigación para la película termina aportando, seguramente, para este episodio del juicio. Sí, la película es parte de las pruebas, además. Está incorporada, digamos, jurídicamente como prueba en la causa. ¿Va a haber un momento en que todos la vean durante el juicio? La verdad que eso no lo sé, pero es posible, es posible. Sería muy impactante, seguramente, que esto ocurra. ¿Estás pensando en una segunda película? Sí, sobre todo pensando en que los imputados están allí, ¿no? Cosa que yo jamás hubiera creído que iba a tenerlos sentados como espectadores. Y eso sería como... Vamos a hacer un poco de historia. Yo siempre tengo la ilusión de que sean jóvenes los que miran el programa. Es a ellos, a los que, más que nada, uno quiere contarles aquel episodio. Aunque los que tienen mi edad, seguramente, muchos han olvidado de aquello. Vamos a situarnos en la época, 1972. ¿Qué ocurría en la Argentina entonces, según la película Trelew, de Mariana Arruti? En el mundo hay épocas de revolución y hay épocas de contrarrevolución. Aquella era una época de revolución. Estábamos en aquel entonces, en 1972, y había un gran enfrentamiento entre las fuerzas democráticas y los militares que habían usurpado el poder, derrocando al presidente constitucional Arturo en 1966. El mismo llevaba 18 años proscriptos, desde 1955. El clima de contestación, de insubordinación social y un aumento. No solo el cordobazo, el tucumanazo, el mendozazo, el rosariazo. Toda esa cadena de explosiones sociales masivas aceleró y dinamizó ese proceso de crecimiento de las organizaciones. Existían sentimientos profundamente unitarios en los sectores populares, en el pueblo, que vio, sobre todo durante la lucha contra la dictadura de la Nuse, a las organizaciones armadas como abanderadas y vanguardias antiimperialistas por la democracia, por la justicia social. La Nuse comprende el gran desafío para el sistema, para la hegemonía de la burguesía argentina, que significa este auge de masas y la presencia de las organizaciones armadas. Comienzan las desapariciones, hay una aplicación generalizada de la tortura. Era muy difícil formular una denuncia de tortura, de malos tratos, y que prosperara, que se investigara. Era realmente lamentable como llegaban los presos. Éramos abogados defensores de los presos políticos, de los presos de la guerrilla, de los sindicalistas combativos. Nunca les preguntaba a los presos ni qué pensaban, ni de qué partido político eran. De muchos creo que nunca lo supe. Además, la mayor parte de los presos políticos habían sido trasladados, por un lado a la cárcel de Rawson, y por otro lado a la cárcel del Chaco. Yo creo que la razón fundamental es alejar a las direcciones revolucionarias, las direcciones de las organizaciones armadas, de los lugares en los que podían tener un contacto con el exterior. Ese contacto era mucho más difícil en la cárcel de Rawson. En una cárcel que por su ubicación geográfica se consideraba que era imposible escapar. Mariana, ¿por qué hiciste la película? Creo que porque me conmovió mucho la historia, básicamente, ¿no? Siempre las historias a uno lo tocan muy profundo para comprometerse a hacer una película como esta, que llevó mucho tiempo, que implicó mucho compromiso. Pero bueno, un dato importante es un texto que leí que había escrito el papá de una de las chicas que termina siendo fusilada en la base de Mirantezar, que escribe en unos diarios de la época, un texto donde dice que la última vez que vio a su hija fue, creo, el día anterior a la fuga, y dice no recordar dónde había besado a su hija por última vez, si en la frente o en la mejilla. Y cuando leí eso, a mí me desarmó mucho. Y creo que es también por las propias historias de pérdidas, ¿no? Digo, más allá de que podríamos hablar de un montón de cuestiones políticas, de la significación de ese episodio a nivel histórico, pero que, digo... Pero te lleva al instinto del artista. Creo que hay algo que cuando uno decide hacer con esa tozudez estas cosas es por algo que va muy por adentro también. Es increíble lo que sucedía en esos momentos en la Argentina, en 1972. Toda la guerrilla estaba en el mismo lugar. Habían convertido el sitio en la capital de los detenidos en función de la guerrilla. Sí, digamos, había claramente dos penales importantes. Rawson era el más importante también en la resistencia, en el Chaco, ¿no? Donde los presos de la guerrilla eran trasladados y la cárcel de Rawson básicamente era un penal de máxima seguridad. Por un lado, por la cantidad de fuerzas de seguridad que había en la zona, ¿no? Ejército, marina, gendarmería, policía provincial. Y hoy además de eso, porque realmente era una cárcel donde era imposible fugarse. Es decir, había dos rutas, un aeropuerto y era muy sencillo, digamos, poder abortar cualquier intento de fuga en una geografía como esa. En Rawson estaba presa la dirección de todas las organizaciones armadas. Había compañeras de la FARC, montoneras de la FARC, del FAP, había gente del Partido Comunista. Y por supuesto estaba el gringo Tosco, ¿no? Que era el gran personaje de la cárcel. Yo ingreso a uno de los pabellones intermedios donde estaban los presos políticos. Al frente estaba Agustín Tosco, esta es la parte de los presos del sindicalismo. En el pabellón donde yo estaba, estaba Santucho, estaba Ulla. Teníamos que formarnos políticamente para que una vez que saliéramos, o sea, fuéramos a insertarnos inmediatamente y poder seguir militando a la par de los otros compañeros. Nosotros ahí podíamos tener libros, los entrábamos con dificultad porque los libros en general estaban prohibidos. Había horas que eran dedicadas cada organización a su estudio o a la formación de compañeros que habían tenido menos posibilidad de estudio. Y se estudiaba libros de marxismo, de historia argentina, de economía política, de historia de la revolución cubana, de la revolución rusa. Algo que se aprecia, Mariana, es que estaban varias tendencias políticas de la guerrilla. Claro, así es. Digamos, en el penal había gente que venía del ejército revolucionario del pueblo, militantes de montoneros y de FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, y de otras también. Nombro estas tres específicamente porque son las que en conjunto, digamos, planean este operativo militar de fuga. Era la primera vez quizás que hacían algo conjuntamente. Exactamente. Por eso también es interesante eso porque esta situación de unidad que se da dentro del penal en pos de un plan de fuga como este, y que después en la conferencia de prensa también estos militantes que quedan varados allí van a dar cuenta de esta unidad, creo que algo interesante que se da en el marco de la masacre de Trelew tiene que ver no sólo con esto que pasaba dentro de la cárcel, sino con lo que pasaba afuera también. Es decir, esas comisiones de solidaridad tan fuertes e intensas que tuvieron lugar en Rawson, comisiones por los presos políticos, también a su vez estaban integradas por peronistas, por comunistas, por radicales. Allí estaba Mario de la Maya, un abogado que después cayó preso y que está desaparecido. Cuando, digo, había demócratas cristianos, había socialistas, todo esto de algún modo, junto con incluso hasta el papel de los presos comunes dentro del penal, cuando Tosco, los compañeros que salen, que logran fugarse, cuentan que en esa huida ellos pasan por donde están los presos comunes y los presos comunes levantan el puño o hacen la vea de la victoria. Digo, había ahí un algo... Esos son los momentos muy emocionantes de la película. Es interesante porque también ellos se enteran hasta de la propia masacre por los presos comunes. Es decir, que me parece que esto habla de un estado de situación que había en el país que de alguna manera justifica no sólo la masacre, sino lo que vino después. Vamos a empezar el recorrido desde la fuga. El penal tenía una guardia de seguridad que era el ingreso al penal. Está la puerta de entrada y acá viene el muro perimetral. Se empieza a hacer un chequeo del sistema de seguridad externo, o sea, lo que eran los murallones externos. Turnarnos a la noche, tomar los turnos de las guardias. En estas garitas hay guardias armados con FAL, con fusil automático liviano. Y después viene un pasillo donde empiezan los pabellones. Estos pabellones tienen planta alta y planta baja. Nosotros estábamos en este pabellón. Yo daba las clases de gimnasia de entrenar a las compañeras de mi pabellón en la marcha agachada. Probamos numerosas formas de atar rápido a alguien con un cronómetro. Otra de las tareas que me fueron encomendadas, como otras compañeras, fue tejer boinas, que iban a imitar las boinas que ponían los guardias cárceles, guantes para ocultar las manos, el color carne. La guardia interna tiene un oficial de guardia, que es el que maneja toda la seguridad interna. Son los guardias cárceles, los que se llaman los yugas, habitualmente los que manejan la salida, la entrada de los presos, tienen las llaves de cada una de las ventas. Los compañeros en total eran 116 los que se iban a jugar. En función de eso se pensaron los vehículos que había que tomar para traer hasta la zona. El traslado iban a ser en dos camiones, un camión grande, un camión mediano, un camión chico. Y un auto. Otra parte del grupo externo era la parte que venía en el avión, que estaba Fernández Palmeiro, que era del ERP. Tenían la responsabilidad de garantizar la información de que el avión había salido en tiempo, atrasado, lo que sea, pero bueno, informar esto, y cuando, bueno, teníamos la confirmación de esto, íbamos con toda la caravana, encabezada por el Falcon, seguido por la camioneta, y por último los dos camioncitos, íbamos hasta el penal. Ahí había que dar la primera señal de que había salido el avión y, por lo tanto, que comenzase la toma del penal. Tarea del primer grupo era llegar a la puerta y abrirla, de la forma que costara lo que cueste. Sin que se produjeran mayores bajas, ni nuestras, ni las del servicio penitenciario. Tarea del segundo escalón, o sea, de los 19 hombres, era ir consolidando punto por punto que se iba avanzando. Yo tenía que retener a la guardia cárcel, las dos guardia cárceles que tenía en nuestro podillón. Y yo estaba encargada, como tocaba guitarra y cantaba bolidas, de hacerla, a ella le gustaba escucharme, de hacerla acercar a la reja. Tomar toda la parte de la cocina, la enfermería, la parte de donde estaba la capilla, todo el patio central. La tarea del tercer escalón, los 120 hombres, era consolidar y empezar a organizar la salida de los compañeros para la fuga, de acá y de acá. La segunda seña es un pañuelo, sacarse un pañuelo a la puerta del penal, ahí en la puerta de ingreso al perímetro del penal. Los compañeros de afuera veían, era una seña visual, digamos, veían esa seña, se subían a los camiones y entraban al penal. Yo tenía simplemente que volver a mi camioneta, subir a la camioneta y enfilar hacia el penal y los camioncitos iban a venir atrás mío. Y en esos vehículos nos retirábamos nosotros, eso era como estaba planificado. O sea, Tinky me dice, nos quedamos, negrito, me parece que nos quedamos porque no vienen los camiones. Y dijo, compañeros, algo falló, tienen que volver y hasta la victoria siempre. Siento un poco de pudor, Mariana, porque siento que estamos haciendo un programa de televisión excepcional gracias a vos, gracias a esta admirable película que tanto bien seguramente va a ser cuando puedan verla, cuando la puedan evaluar definitivamente como una de las pruebas a considerar. Lo que viene ahora es la conferencia de prensa. Tenemos que pegar un salto de la fuga a la conferencia de prensa que se produce en el aeropuerto. ¿Quiénes participan de la misma y por qué? Bueno, participa, digamos, el segundo grupo que llega al aeropuerto, el primero que está compuesto por seis integrantes de organizaciones armadas, logran ocupar un avión comercial, desviarlo hacia Chile, con la idea de llegar a Cuba. Y el segundo grupo llega al aeropuerto cuando ya el avión ha despegado, digamos, por este problema que hubo, digamos, en la logística final del escape del penal. Llegan cuando el avión ya ha partido, entonces lo que se decide hacer es hacer una conferencia de prensa, convocar un médico, convocar un juez, es decir, con el fin de, de alguna manera, prevenir represalias, torturas e incluso lo que finalmente sucedió, que fue un asesinato masivo. Vamos a ver la conferencia de prensa, Mariana, pero es extraordinario que ellos se animasen a los asesinatos después de la conferencia de prensa y después de saber que, de alguna manera, esa conferencia había permitido saber lo que podía llegar a ocurrir. Y lo mismo lo hicieron. Yo creo que eso también habla de un momento, ¿no? Es decir, esa conferencia o esa idea de los integrantes de las organizaciones armadas, de pensar que con eso preveían la posibilidad o, de alguna manera, se cubrían de esto, habla de otro momento. Eso es impensable cuatro años después, ¿no? Es decir, no hubiera habido una conferencia de prensa, hubieran aprovechado los 100 rehenes que tendrían dentro del aeropuerto para forzar un escape, digamos. En ese momento deciden entregar las armas y previamente, bueno, creo que es una de las declaraciones políticas más importantes de los años 70, esta de la unidad de las organizaciones, lo que ellos dicen, PONET, Mariano Pujadas y María Antonia Berger. Veámoslo. Acaban de manifestar miembros de las organizaciones armadas, FARC, ERP y Montoneros, que después de haber realizado esta entrevista y haber llegado a la masa de la población a través de la prensa escrita, es factible, y ellos lo han decidido así, entregarse incondicionalmente sin ningún tipo de violencia. Me buscan entre Leo para venir a hacer reportaje. Avisaron por megáfono que íbamos a entrar, que dos periodistas van a entrar. Y de acá autorizaron, desde la puerta autorizaron, que ya estaba controlada por alguno de los muchachos, que nos dejarán pasar, pero que entráramos con los brazos en alto. Dos de las organizaciones que estamos aquí, representadas en alguno de sus miembros, son organizaciones peronistas, la otra no lo es. Hoy nos separan algunas diferencias políticas, pero estamos seguros que al calor de la lucha, esas diferencias van a ser superadas. Nuestra intención era irnos, no hacer esto. Fuéramos todos, fue solo un grupo. El resto no pudimos llevar a tiempo. No llegaron a tiempo. No llegamos a tiempo. El resto del grupo que despegó, que pudo despegar en el avión, ¿ya tenía órdenes precisas de que ustedes, si no llegaban a tiempo, lo despegaran? Así es. ¿Cuándo quedaron acá en este momento? Creo que somos de 19 o 20. En este momento lo vamos a contar. Vamos a exigir que el señor juez verifique nuestro estado físico. Para eso yo creo que podríamos pedir la presencia de un médico, que puede verificar el estado físico de todos los integrantes de este grupo. No tenemos ninguna intención de hacer ningún daño a los civiles. Los mantenemos aquí, incluso por seguridad de ellos, está la represión afuera, mientras avanzamos con la represión para entregarnos, entregar las armas y garantizar nuestra seguridad. Era el 15 de agosto, faltaban 7 días para los fusilamientos. ¿Había algún tipo de negociaciones? ¿Trabajaba de alguna manera de cara a estos episodios? En ese momento en el aeropuerto, la negociación fue entregar las armas con la condición de ser trasladados a la cárcel de Rawson nuevamente. Es decir, esa fue la condición. ¿Y la participación de Gorriarán, Chávez de Chile? Ellos en Chile estaban, digamos, el primer grupo de 6 que llegan a Chile, están presos en Chile, a la espera de que Salvador Allende los dejara seguir viaje a Cuba. Es decir, había una situación de negociación diplomática entre el gobierno argentino y el chileno, donde, bueno, el gobierno argentino pedía la extradición, digamos, de los presos que habían llegado hasta Santiago de Chile. Lo que supongo yo tendrá un lugar de gravitación importante en este juicio del que estábamos hablando, es cómo fue dada la orden, porque lo que aparentemente sucede es que el día 21 el gobierno chileno niega la extradición, definitivamente, de los presos que están allí. Dicen, no sé si los voy a dejar salir a Cuba, pero a la Argentina no van. Y los fusilamientos son el 22 a la madrugada. Previa reunión en Casa de Gobierno. Esto lo tenemos en un testimonio muy importante de Gorriarán. Hubo una reunión del ministro de Relaciones Exteriores, que se llamaba McClung, en aquel momento, con el embajador chileno en Buenos Aires. En ese encuentro, el gobierno argentino le solicitaba que nos devolvieran a nosotros. Y el embajador chileno reiteró lo que ya había explicitado desde el primer día, que era que en ningún caso iban a devolvernos. Cuando terminó esa reunión entre el embajador y el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Relaciones Exteriores se dirigió a la Casa Rosada. Ahí tuvo una reunión con Lanuce y de ahí salió la decisión de cometer el crimen. Porque eso fue a la tardecita, el crimen fue a las 2 de la mañana. ¿Quiénes eran los 6 que estaban en Chile, Mariana? Bueno, habían llegado, digamos, de los fugados del penal de Rawson, estaban Bacanar Baja, Gorriarán Merlo, Osatinsky, Santucho, Mena y Gorriarán Merlo. Y después, por supuesto, que arribaron también con ellos los integrantes del grupo externo, digamos, del apoyo externo, que eran algunos compañeros más. Ana Waysen estaba entre ellos, el petizo Ferreira, y alguno más, digamos, que ahora no recuerdo con esa actitud todos los nombres, pero son los que, digamos, desde fuera acompañan, son los que están en el avión, los que organizan, digamos, la conexión entre la fuga del aeropuerto y el secuestro del avión comercial. También ellos toman ese avión y también llegan a Chile. Y luego a Cuba, por supuesto. Es increíble lo que llegaste a saber de todos estos episodios, ¿no? Y cómo los tenés totalmente incorporados, de alguna manera. Ya es mucho más que la película, tenés como tres películas en mente. Me da la impresión de todo el aprendizaje que significó para tu vida también, hacer esta película. Sí, y ha significado también muchos amigos, y mucho comprender esos sentimientos de esos años, ¿no? Es decir, creo que la masacre de Trelew, también para los familiares, es algo muy distinto a lo que vino después, ¿no? Hay como un sentimiento y un sentirse parte de una historia muy puntual que es muy, quizás, tiene, no sé si es muy distinta, pero tiene rasgos muy distintos a lo que vino después en la última dictadura, ¿no? Vamos a ver la película de Mariana Arruti en el tramo de los fusilamientos de Trelew. Es en la tarde del 22 que se nos llega la noticia a través de los presos comunes de que había un intento de fuga en la base almirante del SAR y que había habido un tiroteo y que había muchos compañeros heridos. Circulaba la versión de que había habido tres muertos. Mario Hernández nos dice que a través de un familiar que trabajaba en la aeronáutica sabía que había pasado algo esa madrugada en la base almirante SAR de Trelew. Lloramos todos. ¿Qué íbamos a hacer? Ojalá se hubieran ido todo, todo. Hubieran podido agarrar el avión, me dice que estaban esperando. Se pretendió hacer creer que estos presos que estaban totalmente desarmados intentaron una fuga y arrebatarle la ametralladora al capitán Sosa. Los mapas presentados por las fuerzas militares a los medios para que vieran cómo había sido. Y cuando más miraba los mapas más te dabas cuenta de que fue directamente un asesinato, un fusilamiento a mansalva. Se decidió un escarmiento, se decidió una represalia, se decidió matar para restablecer el principio de autoridad que había quedado dañado porque se le escapaban los principales jefes de las organizaciones armadas del mayor penal de seguridad en el lugar donde prácticamente era imposible. Y creo que ellos lo contestaron con ese baño de sangre. ¿La fotografía es de momentos previos al fusilamiento? ¿La fotografía de la rendición? ¿Cuando están todos allí con las armas a los pies? Esa fotografía es del 15 de agosto, cuando ellos negocian la entrega de las armas y son subidos a un micro, supuestamente con rumbo al penal de Rawson, como decíamos hace un ratito, pero enseguida el estado de sitio y la orden de la NUCE es llevar ese micro hacia la base naval de Trelew. ¿La orden fundamental para llegar al fusilamiento, quién se entiende que la dio? Bueno, esto se está probando en el juicio, también es una parte, pero todo indicaría que fue una orden de casa de gobierno, fue una orden de la NUCE. ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué matar? ¿Por qué esta masacre? Que por otra parte es el punto de partida de todo lo que vino después en esa década. Yo creo que estas son historias que se repiten, ¿no? Cuando los sectores populares buscan y luchan por un país con justicia, quienes detentan el poder suelen, digamos, descargar toda su ira sobre ellos. Creo que para mí, digamos, la masacre de Trelew está muy vinculada a eso que comentábamos hace un rato, que tiene que ver con un estado de situación general en el país. No era solamente la guerrilla, era la guerrilla, era la lucha gremial, era la gente, era una esperanza de cambio y un compromiso de cambio de una generación. Y creo que esa conferencia de prensa de las tres organizaciones donde lo que ellos plantean es, más allá de nuestras diferencias políticas, acá la revolución socialista es una y la vamos a hacer en conjunto, que es un poco esto, realmente fue algo que para la dictadura de Lanús fue fuerte. Y creo que, bueno, la masacre se explica en parte también. Se dice que Trelew es también un episodio fundacional de todo lo que vino después, pero también la locura, es decir, este asesinato en masa de 16 personas, que podían ser 19, ¿verdad? Sí. De alguna manera, es ya un adelanto de los espantos que vendrían. Sí, 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 yo creo que sí. Es algo que, digamos, a pesar de este resguardo del que hablábamos, que se toma en la conferencia de prensa, se preveía que esto no iba a suceder. Vamos a ver algo sobre los sobrevivientes, que es un capítulo tan fuerte también en la película. María Antonio Bárgela. El tuyo. Ricardo Aigar. ¿Dónde están ustedes ahora? En la cárcel de Villa de Boto. ¿De dónde vinieron a esta cárcel de Villa de Boto? De la base aeronaral de Trelew. ¿Cuánto hace que vinieron aquí? Sí, desde ocho meses, más o menos. ¿Ustedes son los tres sobrevivientes del 22 de agosto? De la masacre del 22 de agosto. ¿Cuál es la experiencia? Por supuesto, nosotros ya tenemos conocimiento de la experiencia del 22 de agosto. ¿La experiencia posterior iba por ustedes? Bueno, la experiencia posterior fue, así, el traslado permanente de uno en penal a otro, ¿no es cierto? Y el hostigamiento constante, la represión, y como decimos nosotros en lenguaje carcelario, el verdugueo, ¿no es cierto?, a todos los compañeros presos. Eso a posteriori del 22 de agosto, con la instauración de la ley 1873, es decir, la ley de máxima peligrosidad, con la cual se ponía una cantidad de compañeros en condiciones infrahumanas, ¿no es cierto? ¿Por qué ustedes tres conservan la vida? No era la totalidad de la base la que iba a llevar adelante la operación de masacre. En un momento, estando ya heridos, escuchamos que llega un grupo de personas, preguntando qué era lo que había sucedido. A partir de entonces, no se escucharon más tiros de remate. De inmediato, seis compañeros son retirados y llevados a la enfermería de la base, donde estaban presentes los dos médicos de la base, y allí no recibimos ningún tipo de atención médica. Eso explica, en parte, la muerte del compañero Holti, con tibonet. Las edades impresionan, porque cuando hablamos de 40 años, se pierden de vista algunos elementos que son también tan valiosos al apreciar ahora, los jóvenes que eran. Sí, entre 21, 22, 24, 25. Hay uno de 27, 35, Ana María Villarreal de Santucho, pero ella era la más grande de todos, y todos los demás, sus edades iban entre 21 y 25, 26 años, muy jóvenes. ¿Cómo te has sentido en el juicio participando de esta historia, también como protagonista, de alguna manera? Fuiste de las más interesadas desde el primer minuto. Y es intenso verlos ahí a los asesinos, ¿no? Es fuerte. Yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene esto, para un lugar, por supuesto, que a nivel de país está buenísimo que pueda haber una condena justa, ¿no? Pero algo que es muy fuerte, me parece, es cómo instala un juicio oral y público de esta naturaleza, un tema que no siempre tiene la difusión y el debate en los más jóvenes, ¿no? Creo que esto, el ruido que esto puede hacer en Rawson, y lo que nos puede dejar, es decir, a las audiencias están yendo chicos de colegios, por ejemplo, me parece que es muy importante, porque reabre un debate que además también nos vincula un poco con nuestro presente, ¿no? Que esto sería lo más interesante, que un juicio de esta naturaleza nos haga preguntas sobre nuestro presente. Es muy poco frecuente estar dentro de la historia y poderla ver de alguna manera, como está sucediendo ahora con este episodio. Somos parte de este tiempo, porque 40 años en el devenir de la historia es nada. No obstante lo cual estamos proyectando, viéndolo como si fuera un episodio de los que también podemos tomar distancia para analizarlos, como se hace con la historia. Me imagino que hay cosas que todavía no podés mencionar hasta que declares en torno al juicio. Sí, creo que, bueno, es una instancia muy fuerte y muy intensa para todos los que estamos convocados a aportar nuestro granito de arena y por ahí está bueno. ¿De los otros testimonios hay alguno que te impresionó especialmente? Sí, por supuesto que el de Marileo, que es el trabajador de la funeraria, me impresionó ahora y me impresionó hace 10 años cuando nosotros le hicimos la entrevista. Es decir, es bueno destacar que hay dos testimonios de quienes están en nuestra película que son testigos importantísimos del juicio. Uno de ellos es... Por lo que he leído en estos días, es creo que vital cada una de las expresiones de él sobre cómo estaban los cuerpos. Es el único testigo, digamos, que queda, que vio todos y cada uno de los cuerpos, porque no nos olvidemos que esos cajones fueron sellados, enviados al interior, a cada provincia, a sus familias y solo en algunos pocos casos hubo autopsias de las que pueden hablar los familiares, ¿no? Pero Miguel Marileo es un testigo clave y la verdad que, bueno, es uno de los testimonios que a mí más me impactó. Es lo que vamos a ver. Contanos cómo fue ese momento cuando, y recordamos, vos eras el chofer de la funeraria Meyuso que tuvo la labor justamente de trasladar los cuerpos de la base SAR hasta la funeraria. Nosotros no habíamos enterado ese 22 de agosto que habían matado a los chicos que habían llevado la base. Y entonces el jefe me había dicho, Miguel, capaz que en una de esas esta noche te voy a buscar. Calle Sarmiento, 426 de la ciudad de Trelew y aquí funciona la única casa de pompas o fúnebres. Golpea esta ventana y entonces le digo, ¿quién es? Dice, somos de la base. Dice, por favor, ¿Miguel Marileo? Sí. Dice, por favor, no puede acompañar. Bueno. Yo digo, bueno. Y me dice mi señora, ¿qué macana te mandaste? ¿Dónde estuviste? Digo, no, debe ser por el tema de los chicos que mataron en la base. Ahí tienen ustedes en imágenes una camioneta de la Marina que se acerca con dos, parece ser, suboficiales que van a bajar algunos elementos. Entendemos que son unas garrafas. Creo que este es el dueño del arco. Perdóneme, señor. Me disculpo un segundo, nada más. ¿De dónde provienen ustedes? Venimos de la base. ¿Qué han ido a llevar? Unas ataduras, nada más. ¿Llevar mangueras también? Sí. ¿Eso para qué es? ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para... Perdón, un minuto, nada más. Sí, ahora me déjame. Un minuto. ¿Para qué se utiliza? Perdóneme, porque estoy muy apurado. Quiero llegar a ver más suave, compañero. Se han llegado entonces 16 ataudes. No sé cuántos de va. Cuando entré, me encontré con los... Con estos chicos que estaban... Cuando entro, hacía mano izquierda, que se estaban desangrando arriba de la camilla. No sé por qué lo tenían. Porque no sé por qué lo tenían. Y después, estuvimos esperando hasta que nos dieron la orden. Después casi de una media hora o una hora, nos dieron la orden para encajonar a los chicos. Bueno, lo primero que hicimos, cuando fuimos, abrimos el cajón, dejamos todo preparado, corrimos las blondas. Y bueno, subo arriba y me encuentro con ese espectáculo que es horrible, por Dios. Me sentí, no sé, pero... Corrí un frío por todo el cuerpo. Sí, aparte de eso, una impotencia, una bronca, de verlos todos ahí tan jóvenes y muertos. Es efectivamente un testimonio que aterra de alguna forma. Me parece que va a ser de los vitales. ¿Esperás, de lo que conoces de toda la trama, algún otro testimonio que te genere una expectativa particular? No puntualmente, pero por supuesto que espero que se haga justicia con esto, ¿no? Yo creo que seguramente va a haber, y ya está habiendo muchos testimonios. En lo poquito que va del juicio, el testimonio de Bautista, que está acusado de encubrimiento, que es de la propia Marina, ha sido muy intenso en estos días, donde él está reconociendo de alguna manera que eso se trató de un fusilamiento. No lo dice así, pero está diciendo en parte que esto ha sido de esta forma. Entonces digo, es como que hay cosas que por ahí no las esperábamos y empiezan a suceder, ¿no? Es un testimonio de un propio integrante de la Marina. Mariana, a la primera película te llevó el instinto de artista, de alguna manera. El saber que había una historia que valía la pena contar en la estética cinematográfica que finalmente elegiste y que es admirable. Si hubiese una nueva película, ya no sería solamente el instinto de artista, sino un altísimo grado de compromiso que todo esto fue generando en vos misma, ¿no? ¿Te referís a hacer la continuación de Trelew? Sí, porque la espero. Lo que pasa es que yo siento que estoy como muy llena ya con esta. Digamos, asisto a esta etapa como espectadora, muy comprometida. Es decir, me siento parte de la historia de Trelew, de algún modo, ¿no? Me siento muy cercana. Pero siento que es algo que debería hacer otro director. ¡Qué interesante! Como que, bueno, siento que realmente quedé repleta, ¿no? Con esa película, en torno de eso, a nivel afectivo, a nivel de directora de cine, a nivel de todo lo que la película me dio, que fue muchísimo y me sigue dando todos los días. ¿Tú paralelamente tenés algún otro proyecto? Porque no quiero que se me escape la cineasta por mucho tiempo. ¿Estás trabajando en algo? No, no, no. Estoy trabajando despacito en un proyecto complejo para mí, porque es muy... ¿Documental o ficción? Es un documental que vamos a tratar de trabajarlo con el mismo criterio, porque, bueno, es la manera en la que me gusta contar una historia, pero es una historia propia, personal, que tiene que ver con la vida de mi padre y con su muerte. Así que, bueno, estoy ahí remando y buscándole una forma narrativa a lo que ha significado para mí conocer algunas verdades sobre su muerte, que conocí siendo ya muy grande, y que recupera de alguna manera aquellos años. También son los 60 y también se trata de un militante político y de un obrero, sobre todo. Mi papá era albañil. Uno no siempre tiene la oportunidad de conocer a las personas que admira. Desde la condición, por ejemplo, de cinéfilo, ha sido un verdadero placer el medio de tanto dolor como el que el hecho en sí genera, desde mi lugar de cinéfilo, haberte entrevistado. Muchísimas gracias por la película, por los testimonios, por el compromiso, y hasta por este detalle generoso de pensar que si hay una nueva película de Trelew, que tenga que ver con los juicios, sea llevada adelante por otro director. Muchas gracias, Mariana. No, gracias a vos. Hacemos una pausa y enseguida estamos para el cierre de nuestro programa dedicado a Trelew, a todo lo que en estos días se sigue investigando de entonces, al juicio de Trelew que cuenta con esta película que nosotros hemos usado abundantemente, espero que sin abusar, para que ustedes tuviesen una ilustración fehaciente de qué es lo que allí ocurrió hace 40 años. Beto es el gurú de bendita. No tengo que pedir perdón por ser feliz. ¡Guau, qué fuerte! Y tiene una motivación muy fuerte. Ya tengo mi maletín, ¿eh? Miren. Por eso es muy cálido con su equipo. Este es un canal de televisión abierto, con familia. Sábado no, tengo que, tengo una vida. Creo que le queda una semana de televisión. Que tengan el mejor fin de semana, que Dios los bendiga. Y el lunes estamos de nuevo, ocho y media. Chau, chau. Bendita séptima temporada. Este lunes a las ocho y media de la noche por Canal 9. Hay 63% más caspa en hombres que en mujeres. Por eso creamos Clear Man. Su fórmula con Clear Tech 2.0. Nutre tu cuero cabelludo y deja tu perro con cero caspa. Menos grasitud y menos caída. Clear Man. Tres beneficios en un solo shampoo. ¡Andate! ¡Llevate todas tus porquerías! Mirá que la tele es mía. ¿Querés la tele? ¿Lo vas a dejar ahí? Mirá que sos optimista. ¿Optimista? No, tengo Sancor Seguro. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Estábamos con mi novia y vimos una publicidad. Enseguida nos miramos. Sentimos la misma curiosidad. No tuve drama en comprarlo. Lo usamos en el juego previo. Se puso re hot. Me pedía que no parara. Yo pensé, si esto empieza así, ¿cómo va a terminar? El secreto es empezar con Multio. No lo van a poder creer. Multio. Animate a sentir más. No lo van a poder creer. No lo van a poder creer. ¡Térmenes! ¡Vamos a propagar enfermedades! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡Una nueva lavandina en gel! ¡Es muy espesa! ¡Y está arrasando con todo! Nuevo BIM Lavandina en gel. La nueva generación de lavandinas. Está acá. Avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Nuevo BIM Lavandina en gel. Dura hasta tres veces más que las lavandinas líquidas. El placer de encontrar lo que buscas. Michelle Torino Colección. Los varietales jóvenes de Bodegas La Rosa. Mi pelo ya no respondía a nada. Pero con Dab Reconstructor Dual, revivió. ¿Cómo funciona? En dos pasos. El primero te da un shock de proteínas. Y el segundo te sella el pelo para retenerlas. Nuevo Dab Reconstructor Dual. Provee diez veces más proteínas que un tratamiento común de un solo paso. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. ¿Estás enamorado y querés gritarlo? Manda Cupido al 2040. ¿Querés decir te amo de una forma original? Manda Cupido al 2040. Cupido al 2040. Las mejores frases de amor en tu celular. Con los años cambia tu vida y también tu piel. Es momento de cambiar tu crema por Pons Rejuvenez, que reafirma y humecta tu piel, además de contener vitamina E y colágeno. Cambia a una piel más firme con Pons Rejuvenez. Un misterioso caballero llegó para limpiar el castillo con Sif Crema. Sus millones de micropartículas pudieron con la suciedad quemada, las marcas en la pared y hasta la grasa. Así, el caballero fue coronado. Reina. Limpia hasta lo imposible con Sif Crema. Siempre un final brillante. Maleducados, impertinentes del sabor. Aquí tienen nuevas pastas Nor. Hechas con 100% trigo candeal. Ahora todo lo bueno de Nor. También en pastas. Con Yogurísimo y Gaturro en esta vuelta al cole la diversión dice presente. Encontrá a Gaturro en los packs de Yogurísimo y divertite coleccionándolos. Además, todos los códigos tienen premio. Ingresá tu código en la web de Yogurísimo y gana miles de pasaportes gratis o accesorios exclusivos para Mundo Gaturro. Con Yogurísimo, vos también des y presente. Cuando seas papá, vas a poder disfrutar con tu hijo de todo esto. Todo no me gusta. ¿Qué no te gusta? Eso. Juntos podemos terminar con la deforestación. Dejá tu huella. En la Reserva Natural Villavicencio cuidamos el agua y su entorno natural. Vos también podés ayudar. Porque por cada Villavicencio que compres, protegeremos juntos con Banco de Bosques, un metro cuadrado de bosque de su deforestación, impulsando la creación del Parque Nacional La Fidelidad en el Chaco. Yo dejo mi huella. Villavicencio. Una reserva por más reservas. Hernán, tenemos que grabar la promoción para el programa. Mirá que es el show creativo. Hagamos algo creativo. No sé qué escribir. Algo escribí yo. Bueno, a ver qué te parece esto. Para vos que te preguntás, ¿a quién se le ocurrió esto? O vos que no podés dejar de tararear el tema de una publicidad. Me gusta. Puede ser. O que simplemente querés divertirte un sábado a la noche. Vuelve el programa más creativo de la televisión. Eso, eso. Así, pero que... Con power. No, no, no. Vamos a pedir al locutor que lo diga, pero con toda la fuerza. Así como lo dijiste vos. Porque la creatividad bien entendida empieza... En casa no. Empieza en el show. ¿Te gustó? Me encantó. Vamos a hacerlo, ¿eh? Qué maravilla. Vamos a hacerlo. Se hacía. Se hacía. El show creativo. Desde el sábado 2 de junio, después de la medianoche por Canal 9. Por supuesto, amigos, que queremos invitarlos a que vean la película. Tienen como hacerlo. Filmtreleu.com Así de simple. Para llegar a esta película de Mariana Ruti, de la que nosotros hemos utilizado unos cuantos fragmentos que permiten, de alguna manera, que ustedes observen, aprecien, el valor que tiene como testimonio, pero también desde el punto de vista cinematográfico. Así que están invitados a eso. Pero todo lo que nosotros hemos hecho es darles a probar de una gran película y darles a conocer y darle continuidad a la información de uno de los episodios más importantes de los últimos tiempos en la Argentina. Revisar la historia, esta que ocurrió ayer no más, hace 40 años, y de la que hay muchas explicaciones y muchos responsables que tienen que dar la cara. Y el juicio de Trelew está intentando precisamente eso. Los invitamos nosotros para la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias. 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 Una de las chicas lo sacó de la alberca y el dueño llamó. Nadie ha tocado el cuerpo. ¿Y el forense? No he podido encontrarlo. Tal vez esté en un establo, con las manos en la vagina de una vaca. ¿Disculpe? Ah, el forense es de medio tiempo aquí, en el condado Bryan. Es veterinario. Control, soy la CSI Shire. Necesito un forense para un 419 en el rancho Sugarcane. He entendido, daré a mí. ¿Qué dije? Le dispararon a mi esposa. Disculpen, chicas. Gente extraña para un burdel. Sí, un poco así. Sí, oyó lo de mi esposa. Le dispararon a mi esposa.